Volvemos en directo a Salenor, el salón de la alimentación y del equipamiento del norte. Eso aglutina a todo tipo de expositores que tienen que ver con la gastronomía, pero también con la coctelería en ese recinto de Avilés, María. ¿Ya habías prometido ofrecernos cubatas y gin tónics sin alcohol? Así como lo oyes. Pero antes voy a hacerme un cafetín. Bueno, yo no. Pero vamos a aprender a echar la leche en el café, que esto no es ninguna tontería. Y esos dibujos tan monos que nos ponen en las cafeterías no son tan fáciles, son muy difíciles. Y aquí tengo un barista profesional. Buenas. Hola, muy buenas. Que está tenso, está moviendo la leche ahí como rápido, diciendo, venga, venga, que esto si no, no me sale. Venga, pues vamos allá. Venga, a ver cómo se hace. Vete contándonos el truco, ¿eh? Pues hay que mover muy bien la leche hasta que pille brillo. Hasta que pille brillo. Sí, luego vamos echando golpes. Ay, apetece de tomarse ese café. Mucho. ¡Uf! ¡Qué tentación! Que sí, ¿eh? Ay, como una espiga, ¿eh? Eso es, una espiga con un corazón arriba. Madre, qué monada. Gracias. A vosotros. Y de un barista me voy a un bartender. ¿Bartender? ¿Y qué será un bartender? Porque digo yo, claro, digo yo, ¿esto es un camarero? ¿Esto es un barman? ¿Qué diferencia habrá? Bueno, pues uno de los mejores de Europa. ¿Qué digo? ¿De Europa? ¿O digo del mundo, Joao? Del universo. Del universo, exactamente. Con uno de los mejores del universo. Bueno, es él, ¿eh? Es Joao. Bueno, vamos a proponer, ya propusimos, vamos a intentar hacer rápidamente un gin tonic que lo vamos a dejar para el final y un cóctel todo sin alcohol, lógicamente. Correcto, sí. Venga, ¿un cóctel que va a ser qué? Una piña colada. Una piña colada. Pues bueno, vamos a empezar a hacer una piña colada. Tomen nota en casa hasta donde puedan, porque no sé si yo, claro, uno de los mejores del universo, no sé si lo van a poder igualar, pero lo van a intentar. Es muy fácil elaborar un cóctel, no hay problema. A ver, ¿qué hacemos? Juntamos zumo de piña, ¿vale? Unos ingredientes principales de lo que es la piña colada, ¿vale? ¿Dos? ¿Cuántas medidas? Más o menos unos 150 mililitros. Tres. Tres medidas de piña. Tres medidas, sí. Vamos a añadir un poco de puré de coco, ¿vale? Puré de coco. Este es un puré de coco que ya al ser tan graso, ya tiene la gente espesante, no necesitamos de añadir nata, ¿vale? Que también es otro de los ingredientes que normalmente servimos en la piña colada. Vale, habréis notado que Joao de Coyoto Noye es portugués y vive en Barcelona. Sí. Vale, puré de coco. ¿Qué más? Ahora vamos a servir nuestro sirope de ron, ¿vale? ¿Sirope de ron? Madre, es que yo no sabía qué es. Es desarrollado, bueno, para la gente que no puede beber alcohol. Pero es ron sin alcohol. Sirope de ron. Es un sirope aromatizado a los aromas del ron. Aquí no hay alcohol en ninguna parte, María. Para nada, para nada. Para nada. O sea que se tiene que hacer un dulce con unos cubitos de hielo. Plátano, sirope. Metemos hielo. Vale. Estás tomando nota, ¿no? Que te veo ahí aplicado. Sí, 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 sí. Bastante fácil de elaborar. ¿Y ahora? Y ahora triturarlo. Triturar. Tenemos nuestra copita maravillosa aquí lista para servir el cóctel. Y nada, la idea... ¿Se hace rapidísimo en un pispás? Sí, de fácil. Muy bien. Nada, es un cóctel bastante fácil de elaborar incluso en casa. Tener un poco de zumo de piña y encontrar este puré de coco y este sirope de ron... Fácil. Vale, y ahora explícanos cómo vamos a hacer un gin tonic sin alcohol. Sin tonic. ¿Y hay ginebra sin alcohol? No. No hay. Lo que tenemos son estos siropes que están aromatizados. Vamos a buscar los componentes aromatizantes de lo que es la ginebra. Vale. El punto de enebro, el punto cítrico y después la añadimos. Vale. Tenemos nuestra piña colada lista. ¡Uy, qué textura, María! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, cosa rica hoy, eh! ¡Qué feliz estoy yo aquí hoy! Con Joao. Nada, el secreto de la piña colada... Venga, vamos rápidamente. Vamos a hacer el gin tonic, a ver si nos da tiempo. Sí, tanto. Luego lo voy a probar todo, a lo mejor cuando no estemos en directo incluso, ¿eh? Vamos a probar entonces con unas ramitas de menta. Vamos a probar las ramitas. Vale. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Lo bien hecho, bien parece. Procede Joao a hacer el gin tonic, ¿eh? Voy a ponerme aquí en la esquinina a probar. Mientras Joao ejecuta. A ver, cuéntanos. Vamos a frear un poquito la copa. Trece medidas de zumo de piña, tres medidas de zumo de piña, una de puré de plátano y un poquito de sirope de ron. Bueno, riquísimo, Joao. Sí. ¿Cómo se nota que eres el mejor del universo? Un poco de sirope. Juntos a unos cuantos más, ¿eh? Bueno, pusimos el hielo, ¿qué más? Vale, enfriamos un poquito lo que es la copa, ¿vale? Nada más para evitar lo que es el shock térmico cuando añadimos el hielo, la tónica, para que no empiece a estallar lo que son los cubitos de hielo, ¿vale? Descartamos el agua. Oye, en el gin tonic hay como mucho cuento, ¿no? Que si subes la esto, que si remueves. Eso es necesario. Es un poco de performance. Es un poco más de performance. Yo normalmente utilizo la palabra teatro. Teatro, ¿eh? Que más que otra cosa. Hacía a mí, a mí también, que subía. Pero viste muy bien el gin tonic, o sea, es muy alusivo a la gente. De hecho, la gente en Europa está bastante impresionada con el fenómeno del gin tonic aquí en España. Oye, este aparatín está bien, ¿eh? Es un medidor. En el medidor conseguimos precisamente buscar el equilibrio de todos los sabores. ¿Qué está poniendo? No nos vamos a pasar, no va a quedar ni demasiado dulce, ni demasiado... ¿Esto qué es, este qué es? Este es un sirope de cardamomo. ¿Sirope de cardamomo? Cardamomo. Vamos a dar un sirope de ginebra. Son las bolitas. Vale, una vez más lo que comentaba, es hecho con base del inebro, ¿vale? Y ahora le vamos a aportar un puntito cítrico con el sirope de citronella, o lemongrass también conocido, ¿vale? Esto le añadimos, pues, un centilitro, ¿vale? Madre mía. Voy a tomar un poco de piña por si se me pasa, ¿eh? A ver. Hay mucha expectación, ¿eh? A ver, sí. Le van a añadir un poquito de tónica. Queda mucho, porque si no, igual lo dejamos... Estamos en ello. Ya está casi, ¿no? Sí, sí, sí. Lo removemos bien para envolver lo que es el sirope, que es bastante más denso que la agua tónica. Y entonces ahora con la ayuda de la cucharita... ¿El secreto está en la tónica o no? También. Más en la temperatura de la tónica que otra cosa. Hay 60 tónicas distintas ahora mismo en España. Es una cantidad bastante alta. Pero la idea es de tener la tónica siempre bastante fría para poder ayudar a mantener este carbónico que nos gusta tanto en lo que es el sin tónico. Le hemos aromatizado con una corteza de limón, ¿vale? Y ahora ponemos esta cortecita para decorarla, ¿vale? Y ahí tenemos... ¿Y tú no subiste la botella para arriba ni hiciste nada de eso? No ha hecho falta. Como has visto, tenemos las burbujitas todavía parpadeando por la copa. ¿Qué te parece? Está muy rico. Salud. Es un alcohol. Nada de alcohol. No sé con cuál quedarme, no sé con cuál quedarme. Claro, es que es muy diferente. Para gustos colores. Gracias, Joao. De nada. Bueno, bueno. Vaya bien. Adiós, Joao. Adiós.